La Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes ha convocado el segundo certamen de relato corto sobre memoria histórica democrática. Con ilusión y con la esperanza de que haya una gran participación. Los trabajos premiados serán publicados en el segundo volumen de la colección titulada Que mi nombre no se borre de la historia, iniciada en la anterior edición. Un conjunto de los mejores relatos para poder hacer un libro donde los que han participado lo tengan en un libro ya publicado que es un sueño. Dirigido a autores y autoras de cualquier edad y nacionalidad, entre los requisitos se pide que la obra esté escrita en castellano, que sea original e inédita y que tenga una extensión de entre dos y doce páginas. El tema del relato será la memoria histórica democrática de España, mencionando las bases de forma destacada la memoria histórica democrática relacionada con San Sebastián de los Reyes. Por bien que lo recaben de sus abuelos, de su familia o porque hayan leído libros de este tema que nos cuenten experiencias vividas o lo vivió mi abuelo o mi padre o lo que han leído o estudiado en el cole o en la universidad y que han sacado una cierta preocupación de ello, que nos lo cuenten en esos relatos. Los originales deberán ir bajo seudónimo y con sistema de plica y se deberán enviar por correo postal antes del 15 de octubre a la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes. Habrá un primer premio dotado con 300 euros y diploma y tantos accesit como determine el jurado, todos ellos con sus correspondientes diplomas. Las bases completas se pueden consultar en la página web de la Asociación.